Reacomoda una vez más el 10 Tiro libre para Argentina 25 metros Va a pegarle Messi a Argentina, busca el primero Va a sonar el silbato Va Messi, Messi al arco Págalo otra vez, que continuó el remate de Picharo Argentina al nada ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Argentina! Ha aparecido Tiago Almada Después del tiro libre de Messi Majestuoso, reventó el palo Le pifió el cuti Y Tiago Almada no perdonó La mandó al fondo de zurda A los 32 Argentina por fin gana El campeón del mundo Tiene fiesta completa Argentina 1 para más 0 Lo hizo Tiago Almada Rebote del primer tiro libre de Messi Primer tiro libre de esta jugada En esta última jugada Otro rebote Se alcanza a tapar milagrosamente Último rebote Para llevarse la conquista Para llevarse el gol Almada precisamente Estaba la expectativa Alcanza a marcar la diferencia Y la locura para la gente Efectivamente era lo que había venido A ver la victoria Argentina Falca Obviamente podía llegarle pelota parada Cuarto tiro libre para Messi El segundo en el palo Estuvo cerca Paredes Pero Tiago Almada Termina convirtiendo un gol Que sea el 800 viejo Que sea el 99 En la selección Gana Argentina 1-0 Panamá pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 en la barrera 1 tirado 5 en la barrera Y 1 tirado Acomoda el arquero Guerra Quedate parado ahí Dejános Dejános que la fiesta sea completa Dejá el 800 de Messi Por favor Va a pegarle Lío Ya le tiró Una vez al palo de la barrera Otro al palo del arquero Y los dos dieron en el poste Vamos Messi Tiro libre para Argentina Suena el silbato Va Lío Va Messi ¡Messi! ¡Qué pedazo de gol Mamita mía Dejáte de Jodan ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Argentina! Todo llega Hay que saber esperar Y un día Iba a suceder Ahora sí Messi Por fin es profeta En su tierra Argentina le gana Panamá 2-0 A los 43 Un gol para ponerlo en un cuadrito Llegó a los 800 800 goles en su carrera Es una bestia No es normal Es un fenómeno Es nuestro Es el 10 Gracias Genio Gracias Messi Argentina 2-0 Panamá 0-0 Hay que felicitar a nuestro regator Que jugó toda la guita En esta ciudad Me dijo Me paro Me puedo parar Se paró Hizo la fuerza que tenía que hacer Y yo no sé si me acompañó La trayectoria de la pelota Porque la metió él Dentro del árbol Un fenómeno Un fenómeno Lo de Messi Buenísimo Lo del regator nuestro Excepcional Muy bien Ahora está ganando Argentina 2-0 El abrazo De todos los jugadores Con Messi Que quiero decir Cargado de simbolismo Si había algún jugador Que todo el mundo Estaba esperando Que hiciera un gol Era Lionel Messi Y no porque lo necesitara Sino porque Falcaba el tributo Del público Para el mejor jugador Del mundo Que hoy está jugando En la Argentina Tremendo gol De Messi Y Argentina gana Me parece Con un resultado Lógico De acuerdo